hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales hoy os voy a hablar sobre windows insider cómo configurarlo y qué es así que tomad asiento que empezamos bien pues windows insider es una plataforma de microsoft realizada para desarrolladores en la que nos va a permitir descargar versiones de windows mucho antes de que salgan son versiones que no están muy probadas que no están testeadas son versiones beta podríamos llamar que se envían al usuario para que la teste y así microsoft tiene más información sobre qué tal funcionará esa versión de windows que van a publicar en en breve bien entonces para eso microsoft creó windows el programa windows insider que permite a la gente unirse y que te esté estas versiones deciros que estas versiones son de prueba por lo que se recomienda no instalarla en vuestros ordenadores de trabajo ya que puede dar muchos muchos errores vale o sea que siempre realizarlo sobre una máquina virtual o un ordenador que no sea el que uséis porque puede ser que en alguna de esas funciones que utilizáis no vaya correctamente vale entonces dicho esto y explicar lo que es el programa windows insider vamos a ver cómo nos registramos y cómo lo y cómo lo activamos vale vale en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser registrar nuestra cuenta de look insiders vale vamos para ello vamos a acceder a insiders.windows.com vale una vez estamos ya en la página de insiders.windows.com vamos a hacer clic salvo botón de registrar vale en registre aquí nos va a decir que necesitamos una cuenta microsoft o una cuenta de azure vamos a darle asignin.now y vamos a utilizar nuestra cuenta de doble clic tutoriales va a intentar iniciar sesión como ya la tenía guardada el navegador él solo ha iniciado sesión ya con mi cuenta de doble clic tutoriales y aquí tenemos que aceptar los términos de licencia y pulsar en registre now vale welcome to the windows insider program ya nos dan las gracias y podemos hacer clic en volar ahora fly now aquí ya tenemos el registro la preparación vamos a tener que podemos descargar una una build una iso y luego aquí en el paso 3 tenemos la opción de dar feedback de lo que tenemos aquí podemos hacer clic en descargar la insider preview iso y los lenguajes que soporta actualmente esta iso hay que descargar la iso en un windows 10 y instalar como si fuese el sistema operativo normal bien pues si para acceder a él tenemos que hacer clic sobre el botón de inicio hacemos clic en configuración y vamos a la parte de actualización y seguridad una vez pinchamos aquí en la última opción que nos sale abajo del todo es el programa windows insider vale cuando hacemos clic sobre él hará un diagnóstico y puede ser que os salga este error yo lo he forzado a apuesta para que lo veáis que los datos de diagnóstico deben establecerse en completo vale para obtener versiones preliminares eso quiere decir que tenemos que ir a opción de diagnósticos y comentarios y marcar todas las opciones por ejemplo yo tengo aquí solo los necesarios no hay que ponerlos todos una vez tenemos ya todo activado para que se envíe la información podemos volver al inicio y la actualización y seguridad y ahora sí si pinchamos sobre el programa de windows insider veremos que ya nos aparece la opción para poder empezar a comenzar vale hacemos clic sobre el botón de comenzar y nos va a decir que vinculemos nuestra cuenta de outlook o de hotmail vale entonces hacemos clic en el más y nos va a decir que iniciemos sesión vamos a agregar una cuenta de microsoft que la mía no es una cuenta ni profesional ni educativa vale sería la mía entonces seleccionamos cuenta de microsoft y hacemos clic en continuar esperamos un momentito a que cargue la pantalla de login y aquí tenemos vale pues yo voy a escribir mi correo electrónico doble clic tutoriales arroba outlook.com hacemos clic en siguiente voy a escribir ahora mi contraseña y hacemos clic en iniciar sesión vale ya tenemos la cuenta la sesión iniciada hacemos clic en siguiente y esperamos a que valide la cuenta y finalicemos un poco la la adhesión al programa insider vale ya estamos ya está cargando pues como ves ya tras un ratito acabado y nos ofrece tres opciones de canal insider canal de desarrollo y de la para usuarios muy técnicos donde serás el primero en acceder a las últimas compilaciones de windows 10 más pronto en el ciclo de desarrollo vale luego tenemos el canal beta que es ideal para usuarios pioneros estas compilaciones de windows 10 serán más confiables que las compilaciones de nuestro canal de desarrollo de actualizaciones variadas que quiere decir que estarán un poco más probadas y por último tenemos el canal de vista de versión vale esto son versiones ya muy probadas donde son casi casi ya las que van las que van a salir justo antes de lanzarse al al mundo y voy a elegir canal de desarrollo porque quiero tenerlas todas en el momento como estoy trabajando con una máquina virtual no me importa que deje de funcionar vale entonces voy a confirmar vale nos sale otro otra declaración de privacidad que también tenemos que confirmar y por último ya nos dan las gracias por participar en el programa insider y vamos a reiniciar el tu pc para obtener las nuevas compilaciones así que voy a darle a a reiniciar ahora bueno como veis tras tras el reinicio windows se pone a hacer instalaciones de la actualización y hacer sus preparativos para unirnos al al programa del windows insider así que de momento vamos a dejar a que acabe no vamos a tocar nada que lo podamos estropear bueno ya vemos que va por un 97 por cien cien por cien completado vamos a esperar a que inicie de sesión o por lo menos nos pide de usuario y contraseña para ver qué cambios encontramos es la primera vez que hago esto lo estoy compartiendo por primera vez con con vosotros no no lo había hecho antes nunca la primera me acabo de unir delante vuestra al programa windows insider así que disculpad a lo mejor si me habéis visto en algún momento dubitativo pero este tutorial no lo llevaba no lo llevaba preparado porque nunca lo había hecho y sólo sabía las cuatro cosas que había leído que había visto que he visto por ahí pues ya ha iniciado sesión vamos a ver que acabé de cargar todos los iconos y todo y todo lo necesario y vamos a ver que nos que nos encontramos voy a hacer clic en inicio configuración en actualización y seguridad y en el programa windows insider cuando haga clic el chequeará la cuenta que tengo que tengo vinculada y tenemos el canal de desarrollo cuando queramos podemos activar esta opción para renunciar a que ese dispositivo participe ahora mismo está desactivado y yo quiero participar y si vamos a windows update y buscamos actualizaciones vemos que ya tenemos la windows 10 insider preview 20221 vale que es una una pre-release donde podemos donde se empieza ya a descargar de forma automática con todas las novedades que traerá esta esta versión y nada hasta aquí el tutorial de hoy espero que os sirva de ayuda sobre todo para poder probar las nuevas versiones de de windows 10 como decía antes disculpad si me habéis visto dubitativo en algún momento porque ha sido nuevo para mí ha sido como como si estuviese haciendo un directo y nada muchas gracias por llegar hasta el final y como siempre ahora os dejo aquí a la derecha un botón de suscribir un vídeo recomendado que espero que os guste y hasta la próxima a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima